Estamos haciendo una cabalgata en honor a mi primo hermano Oscar Censión Madrigal porque él es de Sayulapan y vamos a Sayulapan a hacer esta cabalgata con gusto, nos da mucha tristeza y sentimiento pero lo hacemos de corazón porque nosotros somos de Sayulapan y él también quería mucho su racho y espero que nos acompañen y que Dios los bendiga y que a nosotros también no nos desapare y lo quiero mucho a mi primo y que en paz descanse yo sé que no lo vamos a olvidar porque fue un gran hombre con nosotros, con toda la gente, con todo el pueblo toda la gente lo quería y nosotros por eso estamos aquí haciendo esta cabalgata muchas gracias a todos en nombre de la familia Ascensión Andrade Ascensión Dávila y todos los primos, hermanos Ascensión Madrigal, Ascensión Dávila y todos los presiones gracias buenas tardes a todos buenos días a la hora que lo van a ver soy Chris Ascensión y sé que la mayoría no me conocen bien bien como la hija de mi papá o que me gustan mucho los caballos porque siempre me dan el cuatrimoto pero la verdad sí me gusta un chingo estar aquí en caballo con él y pues allá en Estados Unidos montaba mucho con él y iba a las carreras con él y hasta me recuerdo de poner los chaparreras a mi papá que le ayudaba a decir a los caballos antes de ir adentro del viento y pues es una pérdida muy grande y muy durosa perdón por mi español pero no monté tanto yendo a Pasaylapa nomás monté la última vez con él antes que se fueran de nosotros pero me gusta un chingo me monto cualquier caballo porque es una pasión muy grande y aquí lo traigo conmigo y lo traigo en mi corazón y nos va a acompañar desde el cielo para allá Pasaylapa, para su tierra y vamos a dar este cuadro para él para en su casa donde él se nació ahí mi hermano también nos va a acompañar y nos va a ayudar con los caballos para traerla de caballos para que regresen los caballos bien y sanos para allá y pues les voy a hacer la lucha para ayudarles a ustedes en sus sueños que esperaban en mi papá eso sí, tenlo por seguro yo soy Sergio Fensión, hijo de Oscar Fensión vamos a hacer esta cabalgata en su honor a tu rancho, donde él nació de donde salió, para Estados Unidos y pues lo vamos a extrañar mucho pero vamos a tratar de seguir lo que él hizo para que no se pierda porque él quería que siguiera que siguieramos esto que él formó y vamos a echarle todas las ganas para que no se pierda y seguir lo que él hizo gracias Enrique Reinaga esta cabalgata la estamos haciendo por mi tío Oscar Fensión en honor a él ¡Gracias! 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 Yo les agradezco a todos los que vinieron y nos acompañaron En nombre de la familia Sención Madrigal Sención Dávila, que soy yo Yo soy Miguel Sención Primo hermano de Oscar Sención Y no vamos a dejar que es la tradición Y vamos a darle para adelante Todo el tiempo va a ser igual Porque mi hermano Era un gallo Era un gallo grande Un gallo grande que tenía muchos Muchos proyectos para Sacoalco Él era el mismo cuando Toda la gente lo seguía Lo buscaba Porque fue muy humilde Y teniendo una meta Para no acaso yo soy meta el pobre Ser presidente Saber qué hacer cambiar el pueblo Pero no pudo Sinceramente Se le recortó el tiempo a mi hermano Yo sé que si él estuviera aquí Estuviera aquí tomando conmigo Lo sé Porque dicen yo Que era el ambiente Le gustaba la banda Le gustaba El ambiente Le gustaba Él era Ahorita está bien ahí montado Él no está enojado Está contento Porque no estamos aquí ¿Por qué? Porque le gustaba mucho La banda Toda el vino Le gustaba Le gustaba Todo el cabrón Ese cabrón era Una gente humilde Respetable Tengo mucho orgullo de él Y todo el tiempo Y todo el tiempo yo Yo lo echo de él La verdad Mi respeto por mi hermano Gracias a ustedes por acompañarnos Fue mi Fue mi Mi orgullo Fue mi orgullo Fue mucho orgullo Para mí Y no tengo palabras Para hacer más La verdad No pues Ya lo tomo Les damos las gracias Porque ya me llevo También para acá Y pues Si estuviera él Pues que mejor ¿Verdad? Pero pues lo malo Que ya no está Y de todos modos Pues aquí estamos Para el día Que gusten venir O algo Aquí estamos Al sol Y muchas gracias